El distrito puso en marcha el Centro Móvil de Equidad de Género, un medio que recorrerá las calles de la capital antioqueña para ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico a las mujeres. Tenemos nuestra Móvil de Equidad de Género. Es un bus que está equipado con dos oficinas en las cuales nosotros podemos llegar al territorio, acercarnos a las mujeres y acompañarlas en citas psicológicas y jurídicas para que puedan estar más cercanas a nuestros mecanismos de violencias basadas en género. El Centro Móvil contará con dos oficinas para atención personalizada y colectiva, equipado con recursos tecnológicos, una iniciativa que plantea eliminar barreras y promover espacios seguros.